La abogada de los estudiantes de la Federación Universitaria de la UNSAC, Florencia Fernández, señaló que dos estudiantes fueron denunciados el año 2015 por el delito de secuestro. Se trata de Daniel Carvajal y Rubén Cahuana, proceso que fue archivado por falta de medios probatorios, sin embargo asesoría legal de la UNSAC recurre en queja, por lo que se inicia juicio oral y ante la falta de medios probatorios que demostraban que no cometieron el delito se pudo archivar el tema del secuestro, solo se consideró el delito por daño ocasionado. Tenemos que decir que este proceso estaba iniciado todavía en el 2015 con las materias de secuestro, que era efectivamente un delito mucho más grave en contra de mis patrocinadores, en este caso Daniel Carvajal y Rubén Cahuana. En el transcurso de todo este proceso tenemos que decir que a falta de medios probatorios y efectivizando nuestra defensa en la vía de investigación preliminar por la Fiscalía, esta etapa ya se había archivado porque efectivamente habíamos demostrado que no había medios probatorios, idóneos, para que se puedan configurar estos delitos, amparándonos siempre en la falta y en la ausencia de medios probatorios evidentes, idóneos, que demostraran que efectivamente mis dos patrocinados habían cometido secuestro o cualquier otro delito. En todo el juicio oral se ha concluido que solamente se archiva el tema de secuestro, pero se ha seguido el proceso por daños. El juez del cuarto juzgado penal unipersonal adelantó una opinión de reserva de pena por un año que tendría que ser un llamamiento a dos jóvenes para no involucrarse en delitos graves, beneficio que les permite a los jóvenes a no tener antecedentes penales, pero apelarán el pago de reparación civil que es en más de 5 mil soles, el cual los estudiantes no cuentan con dinero y dependen todavía de sus padres, además que no cometieron tal delito que se les emite. Un llamamiento a los dos jóvenes de no involucrarse en posteriores problemas, de no involucrarse en delitos graves y esto para nosotros también es un beneficio de todas maneras, fermir un cuaderno y esto no generaría antecedentes penales. Pero por el tema, en el extremo de la reparación civil sí vamos a apelar, porque la reparación civil consideramos es injusta, toda vez que efectivamente es más de 5 mil soles, está por los 4 mil 800 aproximadamente, y mis dos patrocinados teniendo en cuenta que son estudiantes de universidad dependientes de sus padres en este momento tanto más. Lo que llama la atención es la criminalización de la lucha, el cual prohíbe a los estudiantes a realizar medidas de fuerza, queriéndoles acallar para no reclamar sus derechos, manifiesta la representante de los estudiantes, pero lo que sorprende es que al declarar el ex-rector Germán Cesenarro, el juez declaró como prueba no idónea, que no favorece a los estudiantes, que más bien perjudica al ex-rector por declaración falsa. Y teniendo en cuenta una ley criminalizadora que toda lucha la criminaliza, nuestro compañero sobre todo Daniel Carvajal participa en la Asamblea Popular, que el doctor Cesenarro cuando ha declarado acá efectivamente no ha reconocido que fueran Daniel Carvajal o Rubén los que le hayan generado cualquier daño, y esto efectivamente se convertiría en un medio probatorio a nuestro favor, sin embargo el juez lo está declarando como prueba no idónea. ¡Gracias!